A bailar, ya será rata, voy a empezar la sototeada con mi amor Ay, así, me gusta la voz, va a bailar, me a dar alterada, ¿qué fue el sol? Ay, así, me gusta la voz, va a bailar, me gusta la voz, va a bailar, me gusta la voz Ay, así, me gusta la voz, va a bailar, me gusta la voz, va a bailar, me gusta la voz Ay, así, me gusta la voz, va a bailar, me gusta la voz Ay, así, 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 me gusta la voz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!